Estamos sin vida, señores jueces. Tengan un poquito de consideración con la familia, señores jueces. Tengan un poquito de piedad, den un poquito de tranquilidad, que este feminicidio nunca más va a salir de la cárcel. Porque la justicia que tiene hoy es a media, sin la condena firme, es a media, señores jueces. ¡Basta! ¡No nos vamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo, señores jueces! ¡Por favor, tengan piedad de la familia! Ya no queremos seguir andando en las calles, molestando a la gente, pidiendo a ustedes, con el deber de ustedes, trabajar, danos solución, señores jueces. ¡Condena efectiva por el feminicidio de Invera Menem! ¡Condena efectiva! ¡Condena efectiva por el feminicidio de Invera Menem!